Noches de luna llena, se escucha como un rubor, el canto de la sirena es la novia del pescador. ¡Gracias! 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 Hoy es de nora llena, se escucha como un rubor El canto de la sirena, la novia del pescador Hoy es de nora llena, se escucha como un rubor El canto de la sirena, la novia del pescador El canto de la sirena, la novia del pescador Pescador, pescador, pescador Pescador, pescador